Hay una familia en el jardín. Serán los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia? ¿Necesitan algo? ¿Qué sois? ¿Qué pasa? ¿Crees en los fantasmas? No. Mi padre me dijo que te tuvieron como rehén en Siria. ¿Y? Nada. Pensé que debía decirte que lo sabía. No. Let us go.